Encuesta CIS, Colau y Colboni se disputan la en Barcelona y Trías superaría a Maragall. Las elecciones del 28 de mayo en Barcelona se han convertido en un pulso entre Ada Colau y Jaume Colboni, que se disputarían la victoria en las urnas según la macroencuesta sobre las elecciones autonómicas y municipales que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. Al comienzo de la campaña electoral, Barcelona en Comú tiene una ligera ventaja sobre el PSC. Pero ambas fuerzas se mueven en horquillas muy similares de votos y concejales. Más descolgados aparecen Javier Trías y Ernest Maragall, con el candidato de Juntz por delante del alcalde Hable de ERC. Según el sondeo, Colau obtendría entre 11 y 13 concejales, ahora tiene 10, y Colboni lograría entre 10 y 12 ediles, hoy tiene 8. Por lo que cualquiera de los dos aspirantes podría ganar las elecciones. En estimación de voto. Barcelona en Comú y el PSC están separados por apenas dos puntos de diferencia. Juntz se quedaría con 8 a 9 regidores, ahora tiene 5, y ERC, vencedor de los comicios municipales en 2019. Caería hasta la cuarta posición con 6 a 7 representantes, hoy tiene 10. El PP de Daniel Sirera ocuparía la última plaza del ayuntamiento con 2 a 3 concejales, ahora tiene 2. Con estos resultados, Colau y Colboni podrían reeditar la alianza que ha gobernado la ciudad durante el último mandato. Aunque también se podría abrir la puerta, en función de las horquillas, a otros pactos. Como la suma de PSC y Juntz. En el caso del PP, su previsible crecimiento por la desaparición de Ciutadans. Partido que en 2019 logró 6 concejales en coalición con Manuel Valls, se ve frenado por la fragmentación de la derecha constitucionalista en cuatro marcas, PP, CES, Valencia y Vox. El sondeo ronda las 20.000 entrevistas e incluye datos de estimación de voto y de asignación de escaños en Comunidad de Madrid, Comunitats Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias, así como de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Además, o el centro que preside José Félix Tezanos ha realizado encuestas específicas sobre las elecciones municipales en los municipios que concentran mayor población, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Vigo y Valladolid. En el macrosomneo previo a las municipales y autonómicas de 2019, o el CIS, realizó encuestas en las citadas comunidades y también en Castilla y León, que en esta ocasión queda fuera de la convocatoria, y en las ciudades de Madrid.